Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Estado de México con 48 votos a favor y 0 en contra, se aprobó la ley de prevención del tabaquismo, protección y exposición al humo de tabaco. La nueva legislación entrará en vigor en un plazo no mayor a un año, y con esto se busca proteger a los mexiquenses, y se contemplan sanciones administrativas y económicas a establecimientos que violen los estatutos, así como los que fumen en lugares libres de humo de tabaco. Pues que es muy bueno, nos beneficia a todos, ¿no? Porque simplemente, en mi caso, a mí me molesta mucho el humo, y si vamos a cualquier edificio, pues no hay incluso contaminación, no es parte de la contaminación. Está bien, porque no a todos nos gusta, por ejemplo, cuando estás comiendo que estén fumando, ¿no? Sí, porque cada quien tiene su espacio, ¿no? Tanto los que quieren fumar como los que no. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.